Hola, ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Siete de septiembre del dos mil veintiuno, son las seis de la tarde. Sí, estoy grabando un poquito tarde el video, pero bueno, aquí está la información y a ver, ayer nos quedamos a hacer hablar para hablar y compartir algo acerca del recurso de reconsideración. Este recurso, tú puedes conocer la información y si quieres apelar algo de tu resultado, lo puedes hacer directamente con la unidad del sistema, ¿OK? Vamos a platicar acerca de eso, te voy a compartir un machote para que tú puedas mandar la información, más o menos así, ¿OK? Y pues vamos a empezar nada más antes, déjame saludar, agradecer a los maestros que se unen al canal, que son colaboradores, en verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por ponérsela del Puebla, y muchísimas gracias a Rocío Palacios, Gabriela Santos, Pati Alonso, la maestra Lupita Olmos, Minerva Jiménez, y Hermo Ventura. Muchísimas gracias, un beso maestras, maestras hermosas, pues la mayoría son maestras, gracias por generar un donativo adicional, gracias a los que llegan y dan su pulgar arriba y comparten los videos. Bien, pues vamos a empezar, miren, vámonos por partes, primero, este comunicado, este comunicado lo saca Tabasco, pero eso no quiere decir que solamente sirve para Tabasco, vuelvo, ya lo había mencionado antes, pero vuelvo al punto, el recurso de reconsideración es nacional, y a quien se manda este recurso es al UCCAM nacional, entonces, la información que viene aquí, no importa si es Tabasco, no importa si es Yucatán, no importa si es la Ciudad de México, esta información le sirve a cada uno de ustedes, estos son los correos nacionales donde se debe de mandar la información, y esto te lo debe de informar el UCCAM de tu estado, si no lo ha hecho, bueno, aquí está la información, dice lo siguiente, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco comunica que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, UCCAM, mediante el oficio tal, de fecha 3 de septiembre del 2021, informa que en caso de que algún participante del proceso de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2021, quiera ejercer su derecho e interponer un recurso de reconsideración en apego a los artículos 103 y 104 de la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros respecto de la incorrecta implementación de alguna de las etapas del proceso de selección, deberá enviar un escrito por medio del cual interponga recurso a los siguientes correos electrónicos. ve lo que hace referencia, dice yo soy Tabasco, yo soy la SEP de Tabasco, sin embargo, esta información te la comparto con base en el oficio que saca UCCAM nacional, así que esto es lo mismo para todos los estados. Los correos electrónicos, te los voy a dejar aquí en este momento, en grande para que tú lo copias, es PH1, un guión medio, 2021, arroba nube.c.gov.mx, o PH2 guión 2021, o sea, promoción horizontal 1, promoción horizontal 2. El escrito por medio del cual se interponga recursos de reconsideración deberá cumplir con lo siguiente, son puntos que debe de cumplir. Primero, estar dirigido a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Tener el nombre completo del participante, el folio de participación, el CUR, la entidad federativa, el sostenimiento, la categoría, el nivel o servicio educativo, y precisar la inconformidad que motiva la presentación de recurso, ejemplo, la no consideración de algún elemento multifactorial, como grado académico, antigüedad, etcétera. Y puedes anexar al correo electrónico las evidencias con las que cuentas. Ahorita llegamos a eso. Debe de ir tu firma, y dice aquí, igualmente, la UCCAM informa que la revisión para atender los casos que se reciban para su reconsideración se basará en los datos asentados por los participantes y validados por la autoridad educativa local en la plataforma digital dispuesta por la UCCAM para el registro y verificación documental. Asimismo, comunica que los resultados del proceso de selección de conformidad con el artículo 105 de la misma legislación son definitivos e inapelables, por lo que no son sujetos de reconsideración. Hay que entender qué sí se puede reclamar y qué no se puede reclamar, ¿ok? Con base en lo que ustedes enviaron. ¿A qué voy? Primer detalle, ¿qué sí se puede reclamar? Pues si no te contabilizaron la maestría, si no te contabilizaron, no sé, el doctorado, si no te contabilizaron que tú trabajas en zonas de alta marginación y pobreza, si no te contabilizaron de manera correcta tu experiencia. Pero para que contabilicen esto, este primer detalle que estamos analizando, debes de revisar el documento que tú o que te reenviaron a ti en la fecha de registro. Ahí está la evidencia si realmente no te lo consideraron o desde ahí la mesa de ayuda no hizo bien los datos y ni modo, el problema fue de la mesa de ayuda y tú tenías que haberlo revisado. ¿En qué documento te vas a basar? Si tú recuerdas, cuando tú hacías el preregistro, mandabas una ficha y después la unidad del sistema te reenviaba una que se llamaba ficha de registro. En esa ficha de registro vienen todos tus datos, el año en el que tú ingresaste todo, viene la información laboral de dónde estás trabajando actualmente para que ellos verifiquen si la zona si es de alta marginación y pobreza o no lo es, que esa información la encontramos tanto en los datos del centro de trabajo, ok, y la parte de la formación profesional, la antigüedad que tienes en total. Yo por ejemplo, aquí no lo estoy tapando, pero vean, yo tengo total de años de servicio, 10 años y esos 10 años, si están aquí de manera correcta y yo por ejemplo tengo 20, pero a mí me contabilizan 10, ya tengo algo que reclamar, pero si te los contabilizaron, como está aquí, si realmente se están tomando en cuenta esto, está bien, no puedes meter un recurso de apelación, ok, y en la parte de abajo viene, pues, si tienes el grado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, maestría y a mí sí me lo contabilizaron, pero aquí ya viene registrado, o sea, la unidad del sistema, perdón, en la fecha, cuando yo hice el registro, me tienen que mandar este documento de todo lo que se quedaron ellos y que realmente me validaron. La ficha de registro y la ficha de registro son muy diferentes porque en la de registro, aquí luego luego dice datos del participante y la de pre registro, aquí dice deberá presentar esta ficha al momento de su registro, porque son muy parecidas una de otra, pero esta es del pre registro, yo la presentaba, ellos validaban mis datos y me daban esta, donde ya podía participar y ellos ahí mostraban todo lo que me habían tomado en cuenta. Bien, si tu caso es meter un recurso de apelación o de reconsideración por los exámenes, ok, recuerda que hicimos dos valoraciones, eso sí se puede, de la primera valoración es ese 100% que se pueda, si tienes cero o no presentó y tú sí presentaste, sí se puede meter el recurso de apelación. En la segunda valoración que tiene que ver con el instrumento de recursos personales y práctica educativa, te voy a ser muy sincero, no creo que la unidad del sistema haga cambios, no lo creo, porque no existe evidencia que tú tengas de que te evaluaron mal. Hay un documento y esto es lo que te voy a regalar y que te voy a compartir en este momento, en la descripción vas a encontrar la liga para descargarlo, esto es de, se compartió apenas ayer en las redes sociales de Baja California, ok. Lo que te pongo en amarillo es lo que tú debes de modificar, porque nada tiene que ver a lo mejor con lo que tú vas a reclamar, ¿sale? Primero, obviamente el estado, aquí dice La Paz Baja California, unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, recurso de reconsideración, yo, y aquí hay que colocar todos los nombres, ¿no? Yo, Jaime Mendoza, con folio tal y curptal, perteneciente al estado de tal, ya la categoría tal, con sostenimiento estatal, federal, del nivel de primaria, en mi calidad de aspirante en el presente proceso de promoción horizontal y derivado de los resultados dados a conocer este lunes 6 de septiembre del 2021, presento mis recursos de reconsideración solicitando específicamente, y aquí tú vas a escribir lo que estás esperando que te revisen. Este documento dice, se me revalore el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa. Yo te puedo asegurar que de eso no va a haber cambios, ¿ok? En atención a las inconsistencias que se han presentado en los puntajes obtenidos por los docentes en este rubro. La persona que dice usted escrito, lo habla de manera general y no tiene evidencias que demuestren que realmente hubo inconsistencias. Para el software y para la unidad del sistema no existieron esas inconsistencias, por eso va a ser muy difícil que cambien ese resultado, pero tú puedes meter, porque estás en todo tu derecho de meter el recurso de reconsideración, ¿ok? Por eso te voy a dejar el documento. Te voy a leer qué más dice. Considero que, miren, ya habla desde un punto de vista particular. Pese a los indudables avances tecnológicos, un mecanismo de inteligencia artificial no puede responsabilizarse de una tarea cualitativa tan compleja, como lo es la revisión de textos provenientes del análisis que tantos maestros realizamos desde nuestro quehaceres y nuestros muy distintos contextos. Por razones muy obvias, en primer lugar, puesto que se requiere de subjetividad, en segundo, de captación de sinónimos de las palabras clave a tomar en cuenta, en tercero, que debido a la diferencia de contextos no podía medirse las intervenciones docentes desde los mismos parámetros. Es que lo que ellos pedían, y aquí lo hablamos en el canal, era que usaras el lenguaje de la nueva escuela mexicana, unión, tu práctica docente. Eso era lo que querían. Los resultados tan dispares entre los puntajes obtenidos en el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, y los obtenidos en este segundo instrumento, aunado a la incongruencia de que maestros que no contestaron algún o incluso ningún reactivo del instrumento en cuestión, hayan obtenido mayor puntaje que otros que lo completamos y que realizamos nuestro máximo esfuerzo en el mismo, corroborar lo sugerido y restan fiabilidad del proceso por lo cual muchos buscamos con gran esmero escalar a nivel en el ámbito educativo. Definitivamente el mecanismo empleado no fue el más apto para esta tarea, que desde un principio debió quedar en manos de profesionistas experimentados en la materia, quienes hubieran puesto el respeto y el cuidado debido. Exhorto, de la manera más atenta, a realizar una nueva y correcta revisión del instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa, o bien a la eliminación del mismo, evitando así que se cometan grandes injusticias que perjudiquen los resultados finales en el proceso de promoción horizontal y que se ponga en duda la honestidad de quienes lo realizan, que no creo que lo cancelen, pero bueno, apelando a su oportuna atención y comprensión, si más por el momento, anticipo mi agradecimiento y atentamente y lo firmas. Este documento lo vas a descargar aquí abajo, hay una liga que te va a permitir descargarlo y que tú metas desde tu perspectiva el recurso de reconsideración de aquello que no te tomaron en cuenta, ¿sale? Bien, pues esta es la información completa, te voy a dejar también aquí abajo una encuesta porque quiero yo descubrir quiénes son los compañeros, dependiendo del estado, dependiendo del nivel, que tienen puntajes más altos, para que nos adelantemos un poquito, que no sirve de nada, pero nos podemos adelantar a las listas de ordenamiento, cuando salen dichas las listas, según la unidad del sistema, las listas las podremos consultar el 11 de octubre, entonces una de dos, o nos esperamos al 11 de octubre, o la segunda, jugamos un poquito con los resultados que ustedes tengan, que ven este canal, y podemos decir quién tuvo el más alto hasta el momento en sus estados, ¿qué les parece? Les dejo aquí abajo también la liga a la encuesta. Les agradezco por haber visto el video, dale like, dale amor, cuídense mucho, suscríbanse al canal, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal, y activar la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir, y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs, y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.